9 milímetros en mi mano, todo el mundo esto está cajando Soy chico, siempre gana, big boss cuando tiro una bala Frisa el español, que sientes cuando hablo por un micrófono Aspiración al capón, barrio chino Barcelona Chino Barcelona, cada día es shit-drug, mafioso overdose Con muchas ganas, muchos flows, pasó la prisión Me atraco, fui disquisición, cuatro años por error Miren, estar con chicos sin valor, me alegro Dios, estoy bien, si fue yo Os dejo con el temor, explicarse, que pasó en Marruecos y terminaron Ahorita Ahorita No, claramente Ahorita Ciudan Marsely ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!